buenos días a todos que me dios me los bendiga mis hermanos amigos gracias a dios amaneció gracias a dios un nuevo día estamos contentos estamos felices como el que dios nos bendice como el que dios nos protege como el que dios nos da lo necesario lo necesario para salir adelante te deseo lo mejor a ti te deseo lo mejor a tu familia que dios te acompañe hoy y siempre que dios te bendiga hoy para nosotros como adventistas de séptimo día hoy para nosotros ya el día de preparación día de de prepararnos viernes para el santo sábado y bueno gracias a dios avanzando gracias a dios feliz gracias a dios perseverando espero que tú verdaderamente estés bien porque cada día que abrimos los ojos y hay vida verdaderamente sentimos que dios nos da su oportunidad para buscarle más y más en oración en su palabra y eso es lo que tenemos que hacer cada día cada día perseverar en cristo perseverar en su presencia así que mi hermano amigo tú que te unes en esta mañana a escuchar la palabra de dios que dios te bendiga a ti que dios te acompañe que dios te cuide oramos oremos 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 amante padre dios del cielo y del universo gracias gracias a ti por el día de hoy gracias a ti dios por la vida gracias a dios porque nos tienes bien nos protege nos libras de todo mal de todo peligro aquí estamos delante de ti de tu presencia orando agradeciéndote pidiéndote que nos des de tu espíritu santo y que no permita que tomemos decisiones para nada malo sino que más bien todo lo que hagamos sea para bien en el nombre de jesús hay problema hay dificultad hay tristeza hay ansiedad pero aquí estamos en medio de todo reconociendo reconociendo que tú eres dios que tú guías que tú fortaleces no permitan que nada nos separe de ti no permitan que el enemigo tome el control bendice a todos mis hermanos mis amigos bendice a todos los jóvenes a todos los niños bendice a todos los adultos las familias el trabajo de todos dale salud fuerza provee lo necesario oramos por ecuador bendice ecuador y ayúdales en esa situación que viven bendice las familias de ecuador los niños los jóvenes de ecuador bendice también todos los países que están en guerra como israel palestina también bendice a todas las personas que sufren que aguantan hambre que han perdido absolutamente todo ya sea por un terremoto por un temblor por un maremoto por diferentes situaciones que pasan pero confiamos y creemos en ti porque tú nos estás bendiciendo porque tú nos estás ayudando porque tú señor oh dios estás con nosotros bendice a todos los que hay aquí escuchando y ayúdanos siempre siempre a salir adelante te lo pedimos con fe en jesús amén amén que Dios te bendiga que Dios te acompañe mira lo que nos dice seguimos leyendo este hermoso libro que se llama la oración espero que tú lo puedas conseguir está en la play store o en la o en la de iphone ahí tú coges y lo descarga la oración en pdf o si no en youtube colocas la oración libro de Elena G. de Guay y también lo puedes escuchar el audiolibro es muy bueno porque este libro nos ayuda verdaderamente aprovechar ese privilegio ese don del cielo que es orar que bendición dice toda oración sincera es odia hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del salvador él les dijo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre Juan 16 24 explicó que el secreto de su éxito consistía en pedir fuerza y gracia en su nombre estaría delante del padre para pedir por ellos la oración del humilde suplicante él presentaba por él como su propio deseo en favor de aquella alma cada oración sincera es odia en el cielo tal vez no sea expresada con fluidez pero si procede del corazón ascenderá al santuario donde Jesús ministra y él la presentará al padre sin bauceos hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección toda oración toda oración de corazón sincera por eso se dice que la oración es hablar con Dios como un amigo lo que tú sientes como te sientes señor es que me siento un poco triste señor señor me siento un poco enojado me siento como con rabia ayúdame me siento que el pecado no me deja avanzar habla con Dios expresate a Dios él escuchará y él hará de ti grandes cosas sigue diciendo la senda de la sinceridad es íntegra no es una senda libre de obstrucción pero en toda dificultad hemos de ver invitación a orar ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil todo lo que pidiera el Padre en mi nombre dijo Jesús esto lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidiera en el nombre de Jesús él lo hará en mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen en el nombre de Jesús en el nombre en el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios por el valor del sacrificio hecho por ellos son estimables a los ojos del Señor a causa de la imputada justicia de Cristo son tenidos por precioso por causa de Cristo el Señor perdona a los que le temen no ve en ellos la vileza del pecado reconoce en ellos la semejanza la semejanza de su Hijo en quien cree el Señor oye el Señor escucha él quiere salvarte los ángeles toman nota de nuestras oraciones e influyen para nuestro bien cuando os levantéis por la mañana cada vez que nos levantemos Lucas Harvey cada vez que nos levantemos Chris Daniel gente de Youtube gente de Facebook cuando os levantéis por la mañana sentís vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina y dais a conocer humildemente de todo corazón vuestra necesidad a vuestro Padre Celestial en este caso los ángeles notan vuestras oraciones y si están y si éstas no han salido de labios fingidores cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que inducirá a otro hacia el mal vuestro ángel custodio estará a vuestro lado para inducirlo a seguir una conducta mejor escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones si no si no os consideráis en peligro y si no oráis por ayuda y fortaleza para resistir las tentaciones o extravaréis o extraviares seguramente vuestro descuido del deber que hará anotado en el libro de Dios y en el cielo y seréis hallado falta en el día de la prueba si nosotros verdaderamente no pedimos la dirección de Dios la protección de los ángeles si nosotros verdaderamente no oramos con sinceridad vamos a estar en grave peligro como Moisés podemos disfrutar de comunión íntima con Dios es al mano el que hizo el mundo que sostiene las montañas en sus lugares toma a este hombre el polvo este hombre de poderosa fe y misericordia lo oculta en la hendidura de la peña mientras la gloria de Dios y toda su venenidad pasa delante podemos asombrarnos de que la magnífica gloria resplandece en el rostro de Moisés con tanto brillo que la gente no le podía mirar la impresión de Dios estaba sobre él haciéndole aparecer como uno de los que resplandecía delante de los ángeles de estrolo esta este incidente y sobre toda la seguridad de que Dios oiría su oración y de que la presencia divina lo acompañaría era de la más valor para Moisés como caudillo que el saber de Egipto o todo lo que alcanza la ciencia militar ningún poder habilidad o saber terrenal puede reemplazar la inmediata presencia de Dios absolutamente nada puede reemplazar la presencia de Dios en nuestras vidas en la historia de Moisés podemos ver cuán íntima comunión con Dios puede gozar el hombre para el transgresor es algo terrible caer en las manos del del Dios viviente pero Moisés no tenía miedo de estar sola con el autor de aquella ley que había sido pronunciada con tan pavorosa sublimidad desde el monte de Sinaí porque el alma estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo el ojo de la fe discernirá a Dios muy cerca y el suplicante puedo tener preciosa evidencia del amor y descuidado que Dios manifiesta por él oremos confiemos en Dios creamos en su palabra si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho presentar esta promesa cuando oren tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osaía si le pedimos con sinceridad de que haga brillar su luz sobre vosotros nos oirá y contestará las oraciones el cielo está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hebreos 4 16 debemos ir con fe creyendo que obtendremos exactamente las cosas que pedimos debemos orar con fe creyendo que las cosas que nosotros estamos pidiendo las vamos a recibir la pregunta que te hago es confías en Dios estás orando con fe verdaderamente le crees a Dios cada día busquémoslo cada día oremos que nuestra fe no falte que los problemas las pruebas las dificultades no nos alejen de Dios sino que más bien perseveremos busquemos a Dios confiemos en Dios la palabra la palabra de Dios tiene grandes cosas hermosas para ti la santa biblia es el libro sagrado el libro inspirado por Dios es lo que estamos necesitando en este tiempo orar leer su palabra verdaderamente estamos necesitando del Señor el mundo necesita Dios miremos las situaciones actuales de nuestro mundo miremos los países miremos la economía miremos la enfermedad miremos todo lo que pasa miremos el ser humano como está lejos apartado de Dios el mundo necesita de Dios el mundo necesita del Señor tú necesitas de Dios yo necesito de Dios necesitamos orar necesitamos creer necesitamos confiar Alicia Cristofe Aldo Lucas Ángel Harvey necesitamos verdaderamente amar a Dios obedecerle guardar su palabra y entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece entender que si caminamos cada día de la mano de Dios vamos a lograr muchas cosas oremos 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 alabado sea tu santo nombre Dios gracias porque hay esperanza hay esperanza todo todo lo podemos en tu nombre no hay cosa imposible para ti por eso Señor guíanos fortalecenos protege la vida de todos hay gente que sufre hay gente que se siente triste hay gente que se siente sola hay gente que necesita de ti porque sus problemas su enfermedad su economía su situación no está bien y hay gente que está desesperada angustiada te la coloco en tus manos Dios ayúdale protégeles cuídale no permitas oh Jesús que nada nos aleje de ti no permitas que el enemigo tome el control ayúdanos siempre a buscarte en oración a creer a confiar en ti no escucha las oraciones tú estás tú estás con nosotros tú nos bendices tú nos cuidas tú nos fortaleces que este 2024 sea el año donde la gente y donde cada uno de nosotros te busquemos que este 2024 sea el año donde Dios sea más conocido que usemos las redes todo lo que tengamos para predicar y llevar este mensaje gracias por darme la oportunidad siempre de orar de predicar de hablarle a estos jóvenes niños y adultos para que todos estemos guiados por ti en ti hay esperanza en ti en ti hay fuerza no permita que nada nos separe de ti que el día de hoy sea conforme a tu voluntad que seamos buenos en Jesús amén 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 Dios te bendiga le deseo lo mejor que Dios te acompañe que Dios te guíe vamos pa'lante vamos con Dios Cristo viene pronto y recuerda que todo en la vida es una bendición hoy venceremos en Jesús no te olvides hoy venceremos en Jesús hoy venceremos en Jesús feliz día que bendición que bendición hoy venceremos en Jesús que tengas un excelente día que Dios te acompañe que Dios te guíe que Dios te bendiga que bendición